Bueno, pues vamos con las tres últimas jornadas, jornada 28, nos toca desplazamientos sin fin. Es verdad que vamos a casa de un equipo que está descendido, es verdad que ha tenido una complicada liga, yo creo que ha tenido situaciones muy complicadas que no ha podido salvar, pero en la situación en la que estamos todos, el otro día le hemos visto jugar con Toro la Vega y sabemos que es un equipo con juego, con orgullo, un equipo que es verdad que los últimos años lo ha pasado mal, pero le ves jugar y para mí es un equipo que no le ha dado tiempo a tener los últimos fichajes un poquito rodados y haber podido sacar todo el rendimiento. Estoy seguro que para ellos, que les quedan dos partidos en casa, creo que somos nosotros y Puente Genil, pues su deseo evidentemente es de dejar muy alto una muy buena imagen del equipo antes de afrontar una temporada en plata, con lo cual eso dice muchísimo del partido que vamos a tener, que yo creo que va a ser muy complicado por muchísimos factores. Lo primero, por lo que he comentado, que yo les veo duros, les veo con muchísimo orgullo, con ganas de hacerlo bien, con muchísima soltura, sin ninguna presión por supuesto y eso va a hacer que el partido lo afronten de una manera muy distinta a la que la podemos afrontar nosotros. Siempre ha sido un escenario muy difícil para nosotros la albericia y ahora también lo va a ser, pero nosotros vamos a afrontar este partido con la garantía de sabernos que podemos desplegar un buen juego, como hemos demostrado aquí el domingo, que podemos meter un ritmo rápido al partido, que podemos afrontar el partido en el que nos gusta a nosotros y que vamos a intentar mandar. Vamos con muchísima ilusión, estamos en una situación en la que desaparecido todo fantasma de poder meterse abajo, ya solo nos queda mirar un poquito para arriba y mirar con ambición y pasa por ganar este tipo de partidos, que como digo no es sencillo pero que tenemos muchísimas ganas. Ellos es verdad que poco a poco las individualidades les van dando, yo creo que Luciano va entrando y cada vez les va dando más, pero jugadores muy muy jóvenes como Marcos, incluso Galán, el chico que han incorporado ahora, les están dando, con lo cual vamos a ver hasta qué punto somos capaces de manejar este partido, pero queremos estos dos puntos para afrontar el partido de Ademar en casa con muchísima ilusión y afrontar este final de liga apasionante que nos quedan seis puntos que para nosotros sería fantástico poder vencer los tres partidos sabiendo que esto es una misión excesivamente complicada según estamos ahora, porque en el final de liga siempre todo el mundo tiene necesidades, pero si algo tenemos ahora mismo es confianza e ilusión, con lo cual así vamos. ¿El nivel del otro día contra Hernández debería valer el Santander? Hombre, si juegas a ese nivel de ataque, defensivamente estás así de duro y estás así de efectivo cara a puerta y en portería, pues sí, es muy difícil vencerte, claro que sí, pero bueno, ese nivel no es fácil mantenerlo siempre, quiero decir que el otro día hemos visto el Recoletas seguramente en su versión más top de la temporada, con lo cual claro que debería valer, vamos a ver si somos capaces de tener esa regularidad, que equipos como nosotros quizás es de los que más adolecemos muchas veces, no de hacer partidos con buen juego, sino de no ser tan regulares. Nosotros te han preguntado, disculpa, nosotros te han preguntado, porque llevo unos días sin venir, por ver Inari, ¿tenéis algún tipo de contacto con su equipo? Claro, me imagino que la idea vuestra es que se quedase todo lo que pueda, sabes que casi no sería imposible, pero ¿ese contacto con su club ha existido? ¿Hay algún tipo de feedback con ellos? Sí, continuo, además, quiero decir que sí que tenemos contacto fluido con ellos. Si no hubiese contacto fluido, si no hubiésemos tenido, nadie no hubiese aparecido nunca por aquí, quiero decir que al final es un portero, como hemos visto, que tiene un crecimiento y una calidad alta para estar en Asoval. Ahora, retenerlo un año más, esto va a ser complicado, sí, va a ser complicado. Complicado es porque al final es un portero que necesita esto, necesita minutos, necesita minutos de calidad, pero vamos a ver qué le podemos ofrecer todos. Y lo primero que podemos ofrecer a Vesprem, que Vesprem, qué pretende de él, estoy seguro que si no es capaz todavía, probablemente, Beni, a lo mejor no está para afrontar un partido 60 minutos como el que hemos visto ayer, un Álvaro Vesprem, pero sí que está para afrontar batallas de gran calado y a lo mejor ellos tienen una perspectiva distinta a la que podemos tener nosotros o pueden tener una perspectiva en la que él pueda afrontar este tipo de partidos que a lo mejor ellos no puedan considerar que no son de esta liga. Yo creo que hay muchos factores, vamos a pelear por ellos, por supuesto, pero somos conocedores de que no es sencillo retenerlo aquí. Y una vez que no ocurre como estos últimos años, que esperar el último minuto para lograr la salvación, una vez que eso ya está conseguido, ¿ahora qué? Estos tres últimos partidos donde se busca la ambición, donde se busca el objetivo, donde se busca la motivación. Bueno, lo mejor que hemos visto el otro día es que están en una situación como la que estamos, el equipo ha salido con muchísima ambición, con muchísima agresividad, muchísima profesionalidad, eso es lo que pedimos en los últimos tres partidos. De ahí, a donde estemos o donde lleguemos, como está la Sobal, quién sabe esto o no. Es que la Sobal estamos ahora mismo en cinco o seis puntos, estamos ocho o nueve equipos, con lo cual tres victorias te pueden situar muy, muy arriba, tres derrotas te pueden situar en un décimo, un décimo, nuestro objetivo claro y para nosotros es un objetivo muy, muy ambicioso a principio de temporada de estar entre los ocho primeros. Eso era lo que te da, pues no afrontar una Copa del Rey el año que viene, lo que te da una clasificación espectacular para nosotros, eso sería para nosotros un buen objetivo. Pero yo creo que es muchísimo mejor jugar con objetivos cortos ahora mismo, ir a Santander, amarrar los dos puntos, pelear muchísimo, que va a ser muy complicado tenerlos, y a partir de ahí no especular, ver dónde nos lleva un poquito el viento. ¿Quién se quiere del partido? ¿Este? ¿Hay alguna baja? Bueno, las que tenemos y el otro día Miguel... Ahí va a andar, no creo, no lo sé, no me atrevo a decirte nada, la verdad. Sé que si está va a estar para ayudarnos, no va a estar al cien por cien, pero bueno, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Tirar de la manta para un lado para descubrirte el otro lado y así andamos todo el partido. Pero esto es una cosa normal a final de temporada, ¿no? Las bajas en este deporte llegan y tienes que aprender a convivir con ellas. ¿Es una lesión grave, no? No, 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 no. En principio no es ninguna lesión grave, pero simplemente es verdad que, bueno, en una situación en la que estamos, forzar ahora cuando tenemos un parón dentro de una semana, seguramente sería quitarse toda posibilidad de que pueda afrontar las últimas dos jornadas, ¿no? Con lo cual preferimos guardar un poquito la ropa, ser conservadores, ver cómo está y si es posible que pueda ayudarnos en las dos últimas jornadas, muchísimo mejora. Gracias. 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 Gracias.